Bueno, 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 bueno Yo siempre como cintalo, yo siempre como cintalo A mi me gusta todo solo, a mi me gusta todo solo Que pasó manegas, bienvenidos al cuarto programa de Don Camarón, Ojetemixer, Radio Show Mucho tiempo desde el último capítulo del show, favorito de todos los gángsteres y medio pensionistas del HUD Pero ya sabéis, para Ojetemixer el tiempo no existe La prevalencia y vigencia es permanente e infinita Allá desde los tiempos del foro de HH Directo y más allá, más negros Sin acreditaciones y sin puta mierda, men Un Drollmaster es desde siempre y para siempre, men En fin Vamos con el número 4 de Don Camarón, Ojetemixer, Radio Show Que hay mucho que contar, más negros Y como cintalo, yo siempre como cintalo A mi me gusta todo solo, a mi me gusta todo Ya como a robar, te lo juro la hoja No veo bollo, la gina pone, no veo bollo, la gina pone Yo ya sabía que no daría, ya sabía que no daría La brasa me chorraría Bueno, 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 bueno Que tenemos por aquí, después de mi prolongada ausencia Parece que todo es paz, amor y alegría En el mundo de la piruleta con sabor a polla En la que se ha convertido Twitter Parece ser... Bueno, en realidad no parece haber cambiado sustancialmente en nada Esta mierda sin presión, así que polla, es más negro Esto va por rachas, negro He visto pasar muchas y ya sé cómo termina la peli, ¿sabes? El troleo hard en verdad no tiene verdaderos fieles La gente prefiere ser coleguitas y jiji, jaja Y esa mierda de medio colegueo Más de palo que un billete de 7 pavos, ¿sabes? Mierda a los chavales Las tornosas alimentaciones Son hasta peores que los pisos Si no comes cintalón Si no comes cintalón Te podías quedar al cojo Si te engancho con la brilla Con la cabeza va a partir En verdad parece que todos sacan partido y se dan cierta promo gracias a esta mierda En fin, a mí me parece perfecto La política del bien queda, del amigo de todos, del que cae bien a todo el mundo Es la política del cordero, del vencido, del cobarde en definitiva Como he comentado antes, cada uno elige Y en todo caso la elección es la correcta ¿Quieres ser un cordero? ¿Quieres que tu fofa y blanca carne sirva de alimento a los lobos? Perfecto Pero no cuentes con Don Camarón O'GT Mixes Yo proclamo y siempre he proclamado la guerra total Y no esperéis otra cosa de O'GT Mixes y lo que le rodea Yo no engaño, manega Siempre he mantenido esta postura Guerra total, colegueo es debilidad Si no te mola, o lo ves una gilipollez o lo que sea Me parece perfecto Despréciame como yo te desprecio a ti y muérete Y más nada, manegro, más nada Siempre he colaborado y colaboraré con artistas y sellos Que me parezcan honestos y no engañen O que yo sienta que puedo colaborar con ellos Respetando mis ferrios principios trollinghardistas Como por ejemplo, ahí tenemos a Paz Pepe y a Fresh Genesis Records Con los cuales tengo en común ediciones y mis tapes Que ciertamente forman parte ya imborrable de la historia del trollinghard De este puto país de mierda También hay otra gente He colaborado con otras personas A las que en algún momento me han unido a algún tipo de afinidad Como el Jomito Krastev, al que saludo desde aquí Y al que le deseo que todo vaya bien Con toda su vaina, maniga, de lo mío personal, mi hermano En fin, he de admitir Que en este aspecto me he cerrado bastante en los últimos tiempos Y a día de hoy se podría decir que no estoy en absoluto interesado en colaborar O crear conjuntamente con otra gente a nivel de rap Yo ya tengo mis proyectos con otros estilos de música Donde sí comparto y creo con otras personas Pero el ámbito de OJT Mixer Radio Show Solo trata de mi faceta en el rap Así que esto lo vamos a dejar ahí tapado, más neve Vacilón, vacilón 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 Y, pues como decía, me encuentro dentro de una radicalización bastante importante de mis principios filosóficos creativos en torno a Don Camarón y OJT Mixes, donde lo que antes me parecía soportable o tolerable en cierto grado, ahora sinceramente me parece de todo punto detestable, despreciable, condenable y me pone enfermo, my nigga. Así que en consecuencia me mostraré bastante más intratable e intransigente en mi quehacer diario, en mis vídeos, en mi música y en la temática de estos. Por supuesto, tendrá reflejo en las redes sociales y en las pocas relaciones que hasta ahora tenían dichos medios. Es tiempo de cerrar puertas, de sumirse en la oscuridad, en la soledad y déjase llevar, encontrando así el verdadero sentido de la existencia de Don Camarón OJT Mixes. El aislamiento siempre ha sido parte fundamental de lo que es este proyecto. El aislamiento protege, protege del exterior, del ruido y de las opiniones, de la contaminación que os consume hasta convertiros en réplicas unos de otros, replicando una y otra vez el discurso y comportamiento prefabricado, el molde. Si no estás aislado, no puedes razonar de manera autónoma. Y si no puedes razonar autónomamente, no puedes cuestionar. Si no cuestionas, no puedes formarte tu propia opinión. Y si no dispones de opinión propia razonada, solo eres un borrego más. Otro tozo de carne. Carne tierna que alimentará a los lobos. Una vez más, May Negro, es solo cuestión de elegir donde quieres estar. Por supuesto, todo esto no quiere decir que no vaya a sacar más temas, vídeos y mis tapes siempre que sienta y tenga la necesidad y quiera hacerlo. Esto está garantizado, my nigga, my man. De hecho, voy a dejar con un tema nuevo que grabé hace unas semanas. En él se habla un poco de la radicalización conceptual que estoy experimentando y de la que os he hablado antes. Ahí lo llevan May Negros. El tema se llama May Nigga. May Nigga. Cuánto tiempo atrás, del bloque original. To' puro sin cortar, back in the days, lo puedo recordar. Ni trap, ni rap, ni na', yo le meto a to' chaval. Yo me lo burlo sin parar, no necesito a nadie ni na'. Cógete mixes interglas, desde mucho tiempo atrás. Tú no lo puedes recorrer, ni lo foro bien duro, siempre trolling hard. Para todo ya cambió, pero yo lo hago igual. No me importa tu opinión, solo quiero mierda hablando salchichón. O de tu vieja en el salón, haciendo masa croquetón. Pesando un kilo yorko, dando el finito a la lonchilla de jamón. May Nigga, en la calle coronao, cinta lomo adobao, en el cuello colorado, don camarón, en el barrio activao. Se creen los palomos que están pa' los guapos, y lo que les pasa es que están en el gramo. Me meto tu lista del rollo que tapo, te saco la info y te meto pa' bajo. Ahora en el vídeo de ganza to' rato, y yo solo veo a putos niñatos. Te meto un guantazo, te pongo salsero, a tocar la mitarra, vestido torero. Y whipping en whipping, ¿qué pollas es eso? Vaya que es eso, manigga. No sabes cartellano y te metes dos yesos. Tu rollo más rancio que Fernando Esteso. Vaya donde vaya la risa con eso. Te clavo una barra en tu culoto tierno, te queda muñeco y te cago en el hueco. Me valen más, diga, te quedas con eso. Los niños, los niños, logramos el yeso. Muerto, preso, vas con eso. Corte hierro pa' los perros. Oye, maimba, ¿qué hacemos con eso? Yo no muevo nada si me lo venden estos. Dime, ¿cómo va esa mierda, loco? Dime, ¿cuántos van a matarme solo? Dime, ¿cuántos hay que te dan cojones? Dime, ¿cuántos más ponen en cajones? Trollin' Heart, pa' tu gang. La mierda está, si no más na'. ¿Cómo es? ¿Cómo va? Los sientos, manigga, no entiendo Whatsapp. Me desaparezco cuando quiero, men. No soy tu colega, llego pa' ni a bien. Paso de tu mierda pa' flipado, men. Yo tengo mi rollo bien montado, men. Yo no busco parmen de aliados. Tengo dos cojones, puedo demostrarlo. Trollin' Heart, es sagrado. La guerra total nunca ha terminado. Los sientos, manigga, gordas y equivocados. Ojetemix, el negocio limitado. He ganado, he prevalecido. He troleado, se jodido vivos. Y aquí sigo. Don Camarón. Ojetemix, es siempre, men. Siempre, men. Y bueno, negratas de culo blanco, el número 4 de Ojetemixer Radio Show se pudo ir dando por finiquitado. Tal vez es un poco corto, pero quería hacer un programa aclaratorio después de un tiempo largo, alejado de las redes y el trabajo creativo en el Ojetemixer Don Camarón. Y bueno, para eso ha servido este cuarto programa. En el siguiente programa, en el quinto ya, tengo pensado repasar hasta el chasis algunos tuiteros pseudofamosetes de última hora que me he ido encontrando y que están buscando su hueco y su partner. También, alguna autodenominada gang que se ha convertido en un chiste patético que persigue desesperadamente monetizar el ridículo esperpento que representa en la actualidad. Y bueno, es gracioso y penoso a partes iguales y lo diseccionaré en el caso concreto en el próximo programa, men. Y pues nada más, Ojetemixer Radio Show, cuarto programa que da a su fin en diciembre de 2016, que os den por culo y un abrazo de parte de Don Camarón, Ojetemixer. Y... Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 bueno